El de muchas se ha salvado y también se la ha rifado En las calles de Acapulco, de la sabana mentado Lo conocen como Lupe, un hombre muy respetado Siempre camina derecho y trata de ser honesto Pero si alguien lo provoca, el viejo no para en seco No provoquen al pelón, porque los tiene bien puestos Unas balas traicioneras le perforaron su cuerpo Pero luchó por su vida y el viejo ya anda contento Allá por rumbos lejanos, disfrutando su momento Tuvo muchos atentados y de todos se ha salvado Gracias de las anjuditas, que es el que lo ha cobijado Sigue alegre con su vida, ese pelón afamado Y pongas esa camisa de cuadros y ese sombrero Vámonos de parranda viejón Le gusta mucho pistear, aunque no haya ni un motivo Con botellas de Olpar, su whisky ya preferido Y si lo saben tratar, también sabe ser amigo Armas largas, armas cortas, él las sabe manejar Pues tuvo muy buena escuela y no se sabe racar Él tuvo buenos maestros que no voy a mencionar Unas balas traicioneras le perforaron su cuerpo Pero luchó por su vida y el viejo ya anda contento Allá por rumbos lejanos, disfrutando su momento Tuvo muchos atentados y de todos se ha salvado Gracias de las anjuditas, que es el que lo ha cobijado Sigue alegre con su vida, ese pelón afamado Sigue alegre con su vida, ese pelón afamado Ổza